Cápsula número 5. Elementos para un gobierno eficaz. Teniendo en cuenta las características de un gobierno eficaz, hoy compartiré algunos elementos que desde los Institutos de Educación Superior Tecnológica que acompañamos, podemos evidenciar y fortalecer para contribuir desde las capacidades de los miembros de la comunidad educativa a la mejora y efectividad para promover el desarrollo de las intervenciones que se proponen desde las directivas institucionales. Y de esta manera nuestras comunidades educativas se beneficien en torno a ser parte de un gobierno eficaz. Un gobierno eficaz requiere capacidades para el diseño, implementación, aprendizaje de lineamientos y políticas que permitan visibilizar sus propósitos y metas. Algunos elementos que permiten dar este paso son, primero, calidad, la cual depende de líderes directivos a partir de la promoción de las normas y procedimientos que guían, incentivan o limitan las acciones propuestas de las metas institucionales desde las diferentes gestiones. Para mejorar la calidad es importante tener sistemas de incentivos que permitan atraer a los mejores funcionarios promoviendo su esfuerzo y crecimiento profesional. Segundo, recursos. La adecuada ejecución de las iniciativas educativas requiere de recursos necesarios en cantidad y calidad suficientes en el momento oportuno. Para que los recursos lleguen a quienes lo necesitan, se recomienda establecer un sistema de monitoreo y control. Propiciar una mayor competencia entre proveedores y fortalecer la transparencia en la gestión de las compras. Tercero, participación. Este proceso permite promover un mejor desempeño en el gobierno eficaz. Desde los IEST se incrementa este aspecto para aumentar la cantidad y la calidad de información que proveen los diferentes miembros de la comunidad educativa de manera efectiva. Un elemento a rescatar es el uso de las TIC, ayudando a reducir costos, convirtiéndose en una vía de rápida y amplia difusión de información. Cuarto, evaluación y seguimiento. Los procesos institucionales al tener un seguimiento y evaluación generan conocimiento y aprendizaje que logran aumentar la efectividad, aumentando los beneficios esperados y favoreciendo la toma de decisiones. Este elemento fortalece un ambiente más favorable a la innovación que visibiliza cambios. Estos son algunos elementos clave que desde nuestro rol como líderes educativos se pueden potenciar en beneficio de los participantes de los programas ofertados, incrementando la calidad educativa y evidenciando un gobierno eficaz en nuestros IEST.